Este mes se legislaría la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, iniciativa polémica por las repercusiones que podría tener para el sector empresarial, ocasionando debates sobre sus consecuencias, pues por un lado hay quien defiende las ventajas que tendría para la fuerza laboral, mientras que por otro hay quienes están preocupados por las micro y pequeñas empresas. Según los mismos datos del Inegi, el 99% de las empresas en el país son MIPIMES, entonces esto afectaría directamente a todo este tipo de empresas que realmente representamos el trabajo del 70% de los mexicanos. Y es que esta ley se sumaría a una serie de medidas que ha puesto en aprietos a los microempresarios, entre ellas el aumento al salario mínimo y a las vacaciones, iniciativas que grandes empresas podrían costear, pero representan un gran reto para quien va iniciando en el mundo empresarial, por lo que líderes comerciantes consideran necesario algún estímulo de gobierno. Un estímulo del gobierno hacia las mismas empresas para también poderte ayudar, porque no nada más es decir, comerciante, empresario, tú, 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 lleva todo el cargo, sino que tendría que buscarse un beneficio. La última vez que se modificó la jornada laboral en México fue en el año 1917, y la última vez que se abordó el tema fue en abril de este año, postragando su discusión hasta inicios de septiembre, cuando las sesiones ordinarias del Congreso vuelven a entrar en funciones. Aún así, no se han percibido en la agenda legislativa del país, siendo un tema complejo, pero inevitable. Juan Pablo Renívar, Meganoticias.